Bueno, estamos con Maxi Serrano, una de las figuras de, bueno, un empate de Parque Sur. ¿Un empate valioso, Maxi? Sí, la verdad que casi se nos escapa el partido. Empezamos perdiendo 1 a 0 y es difícil, digamos, remontar el resultado. Bueno, me tocó entrar el segundo tiempo y mis compañeros dejaron todo para que pueda pasar el empate. Entraste bien, bueno, los muchachos decían, es uno de los nuevos y está funcionando bien en el equipo. Sí, la verdad es gracias a ellos porque me integra bien en el equipo. Y nada, yo trato de aportar lo mío y, no sé, a veces no pasa nada como hoy, por ejemplo, que no pude ni hacer gol. Pero bueno, ya vendrán partidos mejores. Bueno, contame el andar del equipo. Como te decía, el punto sirve, corta una rocha de derrota. Sí, sí, el punto no sirve, más que nada porque los chamos me comentaban que este era un clásico, ¿no? Así que todo punto sirve y más si se empate en un clásico. Bueno, Maxi, ese punto que sirve, ¿para quién va dedicado por último? Y se lo dedico a mi novia. Espero que los chamos no me caigan ahí. Me han obligado en realidad a dedicárselo a mi novia, así que a Belén Simón se lo dedico. Muchas gracias. 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 Gracias.